¡Suscríbete al canal! 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 Del amplificador, del podo, de aquí voy para acá, de acá para abajo, que son la pedalera controladora del podo. La guitarra, señal que guitarra tienes? Que guitarra estás usando para precisamente la canción que vamos a escuchar hoy, la que vas a grabar. Esta es mi guitarra, lo que estoy usando ahorita, es mi DIME DAIME BAG. Nos vamos a poner un poquito más de luz aquí, que está un poquito oscurito. Podemos irnos por acá, no sé si va a haber contra luz, mejor, para que la gente aprecie la canción. ¿Quién no hay? No, no hay. Vamos a darle un tour por la guitarra que mire la gente, que es una DIME BAG, una DIME DAIME, esta afinada en mi bemol, si no me equivoco. Una sola pieza, aquí están guindando las cosas de la faja. Esta es la guitarra, con esta estoy grabando las rítmicas, afinadas en mi bemol, si no me equivoco. Con esta guitarra ya hemos escogido, hemos grabado cuantas canciones? Cuatro, cinco. Ya van cinco con la que van a grabar ya, cuantas canciones trae el disco? Son doce canciones. Doce rolas. Son doce rolas. De puro macarron, papá. De puro macarron. De puro macarron. Entonces aquí estamos. Vamos a escuchar un poquito el sonido. Un poquito el sonido que estamos captando, aquí en Revolución Studio para el disco, por los viejos tiempos. Pero como te había explicado antes, aquí están los cinco, los cuatro micrófonos y la línea aparte, son los cuatro micrófonos y una línea directa. Una línea directa igual, ese es el lado izquierdo y el lado derecho, R, igual. Correcto. Vamos a escuchar cómo es el macarron, que se está cociendo. Ah, otra cosa, dato importantísimo, esto tienen que verlo todos. Esto es demasiado. Este es el chart de ecuaciones de cómo setear la guitarra de Dago. Y les explico a la gente, mi hermanito Dago Cedeño, una persona un poquito complicada y donde ven es el muchacho. Entonces, si ustedes ponen el micrófono a donde dice 13.9 y lo ponen en 13.8, ya no es igual. Ya es otra cosa, ya no me gusta. Ya no le gusta. Por ejemplo, Electro Voice, menos 13.9, no puede ser menos 13.8, no. Y el paneo en 80, no puede ser 90. No, no. O sea, Electro Voice, ambiente y la línea está en menos 9 y en 50 de paneo. Perfecto. Si, esta es nuestra. Ahorita solo vamos a hacer una prueba de lo que Dago va a grabar. El sonido que tu usando, con la canción que grabamos en la canción, baby. Un Angel Llora. Un Angel Llora. De los Diablos Negros. Para darle, para que la gente esté emocionando y vea cómo viene el tipo. No estoy usando, dato importante, no estoy usando mucha distorsión, la verdad. Es más volumen, es más tipo Overdrive, pero es tanto el volumen afuera, que es lo que en el seteo nos tomó bastante tiempo. Ajá. Un Angel Llora. 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 Bueno, creo que esto es todo para que la gente pruebe mucho que está haciendo en el estudio ahorita Así que nos dejamos bien de continuar con el estudio de la gente Así que en el que se va a fallar, no va a quedar no solo No va a quedar no solo, no va a quedar nada más Así que para que la gente mire qué pedo Gracias a vosotros, a vosotros, a vosotros, a vosotros